Que se les cae un túnel en Huizquilucan, hubieran llamado al Chapo. O a estos que hicieron el hoyo que se acaban de pelar en Ciudad Victoria. Dos personas murieron, cinco resultaron dañados al colapsarse un túnel ayer en Huizquilucan. Andaban buscando a otra víctima que pretendían, bueno, temían si hubiera quedado sepultada, pero finalmente ya no se dijo nada. Los rescatistas recuperaron con vida a Roque Gutiérrez Montoya. Informó que sus compañeros, un par, estaban muertos. Pero siguieron las labores de rescate, cinco metros, se vino un alud. Esto es responsabilidad del encargado de la obra. A eso de la... Pues ya tarde, siete, realizaban una excavación. Es un paso a nivel que forma parte de un plan vial en el boulevard Interlomas y la Barranca. Sí, debe apuntalarse muy bien, ¿no? ¿Qué como no? Preverse. Ahí fue donde se deslavó un pedazote de cerro. Sí, sí, que además quedaron unos condominios de lujo al borde del abismo. A la orillita. Sí, sí, sí. Se llevó una casa porque la casa sí fue dañada, esa sí parte de la casa de lo que era la base, sí se desprendió. Pero enseguida seguían unos edificios de lujo. Se veía desde la vía, ¿verdad? Pasábamos por ahí y se observaba el riesgo en que quedaron. Y es que ahí hay construcciones realmente asombrosas, ¿eh? Sí, periqueras parece. Ándale. Sí, el terreno que he comprado es vertical y tienen que construirle una especie de andamio, de escalafón para... Puro cerro. Y ahí se ha construido, están edificios que si viene un movimiento de tierra, aunque se supone que esa es zona de pie firme, ¿no? Pero ha llovido. Ha llovido en esa zona, muy fuerte. Ahí se desgajó también una casa que era de un policía. ¿No se acuerdan? Y se le cayó la mitad de su mansión. Y era una mansión que se le cayó patiesote. ¿Cuál policía? Un policía federal. Tenía una mansión ahí. Marco se debe de acordar quién era el policía. ¿Era aquel que anduvo en la investigación de la paca y el cuerpo? Algo. Y tenía una cazotota. Sí, sí, sí. Y la mitad de su casa se fue para abajo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que cobró relevancia por esa investigación cuando andaban buscando a Muñoz Rocha, creo. ¿Qué? Bueno, a ver si alguien se acuerda. Edgardo Flores Campbell, titular de Asuntos Internos de la Policía Federal. Ah, pero no es el que yo pensaba. No, pero este tenía un puesto importante. Y sobre todo salió a la luz que decíamos, oye, mira qué casa tan bonita se pudo comprar este hombre. ¿Tan bonita? Sí, muy bonita, muy grande. De Gustavo Madero, 56 años, Raimundo Salero Torres. El policía al que se refería a Héctor era Chapa Besanilla, que también tenía una cazota impresionante. También vivió por ahí y había la sospecha de que había muerto envenenado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Algo así se filtró? Sí, hay muchos casos en esa zona que involucran a personalidades que después tuvieron papeles muy desgastados. ¿Pero se puede decir que Chapa Besanilla era policía? Era investigador, era funcionario. Fue procurador. E investigador. Convierte. Metió a Matarili al bote. Pero pues también Matarili se mandó. Dio en el clavo con su crítica, que solamente era una frase. calificó como la película o la obra de teatro que fue primero, ¿no? A un grupo de funcionarios muy importantes que tenían su grupo, por cierto. Sí. Pero eran de alta escuela en la UNAM. Sí, claro. No me acuerdo cómo era. ¿La frase? Sí. ¿No te acuerdas? No. ¿Te haces, te haces? Ay, sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Es una película que se han hecho dos versiones de la película. Se hace... No, 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 no. No sé cuál. Uno fue el esposo de Elizabeth Taylor y el otro hizo de papa. Rex Harrison. Sí, sí, Rex Harrison y Richard Burton. Y la primera versión. Y Richard Burton. La escalera. No. No, no. No es otra. Frío. Frío. Frío helado. Frío helado. La segunda versión fue con Robin Williams. No, pero la primera fue la que es... Sí, la buena. Sensacional. No, ¿no se acuerdan ustedes? No. Muchachos. Yo así. La jaula de las locas. Sorito está en... En cartelera. La jaula de las locas, así. Y la carcajada fue... Y se sintieron tan ofendidos que le imputaron cargos que ni eran existentes. Y ahí va al tambo. Es que decía que era su curso de verano. Ah, sí. Él tomó con... Era un humorista sensacional. Por eso triunfó. Por eso se volvió amigo de mucha gente importante. Y por eso se mantuvo su columna hasta el final de sus días. Nosotros tuvimos, como él colaboró aquí con nosotros, cercanía muy interesante, porque si lo que decía era gracioso y de una importancia retumbante, en privado era peor. Es que lo aderezaba con adjetivos y con palabras muy picantes. Sí, sí, sí. Era un tipo fuera de serie. Tenía dos problemas que nos platicó. Uno, que sus hijos no lo valoraron. Eso le dolía. Bueno, pues, él sentía. Le hicieron desaires muy... Muy importante. Pero ¿a qué papá no nos pasa? Exacto. Bueno. Su otro problema, sus manitas. Le dio ese mal que fue muy famoso que se curara en Cuba. ¿De coloración? ¿Vitiligo? Sí. Sí. Que tiene dos orígenes. Sí. Y cuando averiguas cuál es el origen, y ahí en Cuba van muy adelantados en ese asunto para investigación. Uno es nervioso y el otro creo que es un insecto. Que está en zonas cálidas, ¿no? Pero es el pinto. No, ese no es... No, no, no. El vitiligo puede ser nervioso o puede ser un problema de pigmentación que se va deteriorando la pigmentación. No recuerdo el nombre, pero es... Pero es el mismo. Sí, es lo mismo. Es el mismo fenómeno. Por cierto, es el que dijo, acaba de chocar un avión, estaba transmitiendo al aire con nosotros, ¿no? Sí, sí. Él estaba en su casa, pero estaba sintonizando un canal internacional. Y ahí estaba la imagen. Y de repente dijo, acaba de chocar un avión con un edificio en Nueva York. Y seguimos platicando. Y mientras nos explicaba, medio entendía ahí lo que estaba pasando. Dice, otro avión acaba de chocar. Y entonces ya... Ya que... Se descubrió el... Era un acto terrorista. Así fue. Esa hazaña la reseñó en vivo para quienes, pues, eran canales exclusivos, ¿no? En ese tiempo. Era más difícil antes. Pero además su plática es... Era... Su descripción fue muy interesante. Pero además que fue muy oportuno cuando él hace ese comentario, porque él estaba transmitiendo en vivo con nosotros. Pero por otro lado estaba viendo las imágenes. Y una mujer de aquí de México, que estaba escuchando el programa, le habló a su esposo, que trabajaba en la parte... En los pisos bajos de las Torres Gemelas. Planta baja. Y le dijo, salte de tu trabajo y dile a tus compañeros que se salgan inmediatamente algo, que algo estaba pasando. Y afortunadamente se pudo salvar la vida de algunos mexicanos que laboraban en las Torres Gemelas en ese momento. Era un restaurante y sacó a todo el personal la alarma que le transmitió su mujer. Que escuchaba el programa aquí en México y que en ese momento le llamó. Le dijo, salte de ahí y saca a tus compañeros. Ellos no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. No, no lo sabían. Un día se peleó conmigo, matar Ili, porque le dije, ya me aburriste. Estábamos al aire, ¿no? Ah, sí, sí. Y luego cuando regresamos dice, pues ahora el que ya me aburrió fuiste tú. Y colgó. Te colgó. Había una confianza como para hacernos bromas. Al rato regresó. Lo convencimos o nos convenció o hubo una convención general. Pero al rato ya estaba de nuevo con nosotros. Y solo para redondear, Matarí le habló de esa canción porque hay que recordar que él trabajó muchos años. Muchos, muchos, en el Blanquita, conoció a todos los artistas que se presentaron ahí. ¿Era la mano derecha de Margo? Sí. Muchos años, muchos. Sí, sí, sí. Antes de ser reportero de... Muy discreto. Parecía que no estaba en una reunión. Pero mira, chicas ovejotas. No se le escapaba nada. O sea, parecía, este, ¿cómo se llaman esos, esos que manejan un aparatito ahora en los juzgados? No, los que están en los juzgados con una maquinita, grabando todas las palabras, escribiendo todas las palabras. ¿Cómo se llama ese aparatito? Estenográfico. Eso, estenógrafo. Parecía que manejaba un estenógrafo mental. Patricia Anaya, nos llevábamos. No te hagas, Héctor. Algunas veces eres muy pasado. Bueno, más bien siempre. Todos los que te escuchamos lo sabemos. Eres de carácter difícil y estás acostumbrado a que siempre se haga tu voluntad. ¿Y yo qué culpa tengo? Vamos. Eso quisiéramos todos en la vida. Que se hiciera lo que cada quien desea. Y todos tenemos amigos bien pasados. Todos. Y el que se lleva. Se aguanta. Y si no te gusta, no sigues con ese amigo. Es lo único que se escoge los amigos en esta vida. Pues te vas. Te cae gordo por pasado, por grosero. Te vas a lo que sigue.